Y eso es lo que es turbo. No se deja amedrentar por los haters, le digo como consejo. A mí me mandan videos, no, David Merino es una rata. Y yo digo, y lo veo. Me da igual lo que digan, de hecho es su publicidad para mí, porque el que nos conozca, que se siente conmigo, yo le puedo dar las evidencias que no soy una rata, soy un ratón.